Música Nosotros lo que pretendíamos en este proyecto era fomentar desde la mención de educación especial y la mención de educación física, la inclusión, el trabajo cooperativo y el atender a las capacidades de las personas con diversidad funcional. Música Nuestros hijos están viviendo, estudiando, compartiendo cada día con personas con diversidad funcional y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de eso se trata, de que los futuros maestros lo tengan en cuenta y sea algo natural. Música La inclusión creo que debe trabajarse desde edades tempranas y trabajarse no una vez ha surgido un problema. La persona con discapacidad, somos personas, sin límites y con capacidades. No hay que fijarse tanto en lo que no pueden hacer, sino en lo que pueden hacer y son capaces. En el reto de deportivos, superar a Messi y a Cristiano, pero a ellos dos es muy difícil, pero lo voy a conseguir. Música La educación inclusiva es necesaria porque cada persona tiene unas capacidades, cada persona es única y repetible y, por tanto, nosotros tenemos que fomentarlo como docentes y ellos como futuros docentes. Música Música